Salen de la sepultura moviendo la cabecita Cantando el gustito estaba cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido cantando el gustito estaba Mi mamá me despertaba yo me hacía el desentendido Para ver si me dejaba otro ratito contigo Cantando el gustito estaba cuando me quedé dormido Mi mamá me despertaba yo me hacía el desentendido Si mero no ven así se canta Mi mamá me despertaba yo me quedé dormido Música Música ¡Suscríbete!